La señora Rural de Rafaela Buenas tardes a todos Quiero darle la bienvenida a este espacio de escucha, propuestas y reclamos que venimos llevando año tras año Una vez más nos encontramos en esta tribuna desde hace 117 años Nos regule para hacer hoy con convicción y esperanza todo lo que nosotros, los productores, defendemos a la producción y a la gente de trabas El año pasado, desde este mismo lugar, hicimos un llamado urgente a un campo que ya no podía postergar Un cambio rotundo, estructural, necesario para que nuestro sector pudiera seguir produciendo y generando empleo, porque virundamos un camión inviable La sociedad argentina eligió dar ese giro de 180 grados que el país necesitaba después de muchas décadas El cambio cultural que impulsa el gobierno nacional es una oportunidad histórica para que el Estado, por primera vez en año se ponga al servicio del desarrollo feminino Pero eso debe estar acompañado de acciones coherentes y de una reducción efectiva de barreras que enfrentamos para producir Desde la sociedad rural de Rafaela, podemos decir que el empeño y en lo personal les diría una hazaña histórica comienza a tener algunos frutos Sabemos de primera mano que sin esfuerzo no hay frutos Nuestro sector agroindustrial ha sido y sigue siendo el verdadero motor económico de este país Representa más del 78% de las exportaciones nacionales y genera más de 4 millones de puestos de trabajo Prácticamente el 25% del empleo privado Es hora que las políticas públicas reflejen ese peso real en la economía con un acapoñamiento acorde Necesitamos que el Estado nos permita desarrollar nuestras actividades conforme a las posibilidades y al potencial que podemos alcanzar Necesitamos que el Estado esté presente Si necesitamos que esté presente Debe estar presente en la justicia, en la seguridad, en la salud, en la educación, en la seguridad jurídica Brindando el marco político necesario para fomentar el desarrollo Pero sin intervención Entendemos el mesiánico esfuerzo que lleva adelante la Administración Nacional de Nuevo Buenos Aires Pero el interior productivo sigue esperando más y nuevas señales Sepan entender que fueron 22 años de regulaciones 22 años de intervenciones 22 años de violación a la propiedad privada Un largo camino en el que lamentablemente fueron quedando cientos y cientos de productores Esa abstinencia de poder producir con libertad Hace que nuestra histórica paciencia en ciertas oportunidades Se torne algo inquietante Y parezca que nuestro mensaje pase de crítico a opositor De ninguna manera, señores gobernantes y funcionarios Desde el gremialismo rural agropecuario Estamos en el territorio Y el día a día con los productores Nos permite marcar diferencias O argumentar con justa causa Lo que padecimos durante décadas En estos nueve meses El Gobierno Nacional Llevó adelante la eliminación y reducción de retenciones a algunos sectores Sin dudas Repercutió mucho en nuestra región La eliminación definitiva de derechos de exportación A los productos lácteos La eliminación para los cortes y categorías de vaca Y la reducción de retenciones de proteína animal A su vez El Gobierno Nacional También llevó adelante Desregulaciones burocráticas Tanto impositivas Como constantes Impulsó la apertura del crédito Que hoy por hoy Es muy tenida en cuenta por el producto En el ámbito regional El Gobierno Provincial Acompañó con políticas relacionadas Al sector agropecuario Sobre todo En lo que refiere a lechería Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo También llevó adelante Un acompañamiento de subsidios en tasa A través de algunas de las medidas Que superaron la promesa de campaña Y se han materializado durante este tiempo Ahora Les pedimos a los gobernantes Que el pulso no se detenga Vemos señales positivas Tras años de inacción Pero sabemos que el camino que queda por delante Es arduo y exige mucho más No podemos conformarnos Solo con anuncios Las medidas deben concretarse En resultados tangibles Para el sector El panorama Se presenta alentador Y desde el campo Lo agradecemos Pero aún queda Una larga lista De problemáticas A las que debemos Prestar Debida atención En lo que refiere Concretamente A medidas Para nuestra provincia Pedimos Exauntivamente Una revisión De los proyectos De ley De materia impositiva Decimos Basta A la creación Y aumentos de tasa E impuestos Basta De cargas distorsivas Necesitamos Encontrarnos En el diálogo Propositivo Entre todos los actores Que conocemos La auténtica realidad Del sector Para lograr Medidas Que realmente Ayuden a la gestión Sin afectar A la producción Parrafo aparte Debe tener Nuestra lechería Nos encontramos En la cuenca lechera Más importante De Argentina Y se trata De una actividad Que requiere De un esfuerzo Insoslayable Los 365 días Del año Mucho se habla Que estamos manejando Precios históricos En el cobro De la materia prima Pero cuidado Que el árbol No toque al boque Y que los precios Sean históricos No quiere decir Que la política En materia lechera Sea la adecuada Para este sector Tan complejo Y heterogéneo Solicitamos De manera urgente La implementación Transparente Y formal De siglera Asegurando Las modificaciones Y ajustes Que fueron Sugeridos Por la reciente Comisión De seguimiento Para lograr La comercialización De leche cruda Sujeta a derechos Otra necesidad Que nos urge Resolver Es la estructura Vial Al día de la fecha Los llamados Caminos De la producción Anteriormente Conocidos Como caminos De la ruralidad Se encuentran Sus obras Prácticamente Paralizadas Y necesitamos Que se retomen Y comiencen A completarse A la mayor brevedad Tampoco el tema De seguridad En nuestras zonas Rurales Por el esperado Se trata De una De las problemáticas Más urgentes En los últimos Tiempos Hemos visto Casos Desgarradores Productores Que han perdido Herramientas vitales Para su trabajo Maquinarias Destruidas Por el vandalismo Animales robados O fañados En plena madrugada Estos hechos No son números Son familias Afectadas Y familias Golpeadas Al amparo De la desprotección De los campos Los manechores Se mueven Con una asombrosa Tranquilidad E impuridad Los productores Hartos De las burocracias Y ineficiencias Del sistema Muchas veces Oigan por no Denunciar Los delitos De los que son Íntimos Sabemos Que las mesas De seguridad Están trabajando Pero en este plano Las políticas Han sido Hasta ahora Lentas E insuficientes Esta situación Requiere Soluciones Inmediatas Y contundentes Porque está en riesgo La vida De las familias rurales Por otro lado No queremos Dejar de lado Una problemática En la que seguimos Reconociéndonos Actores centrales Es El cuidado Del medio ambiente Durante años Sufrimos El prejuicio Y la estigmatización Nos han acusado De envenenadores Sin embargo El productor A los pecuarios Puede dar lección De buenas prácticas Cada día Tanto en lo que refiere A ganadería Con el trabajo Rigudoso Y consciente Para asegurar El bienestar animal Como en la agricultura En este punto Concretamente Aquí en Rafaela Contamos Con un ejemplo Clave El sistema Referencial Tomasa Que vino a Reforzar El anterior Procedimiento Ambos sistemas De articulación Público Y privada Han permitido Y permiten A los productores Periurbanos Llevar adelante Sus tareas De aplicación De fitosanitarios Conforme la ley Y la ciencia Un sistema Que puede ser Aplicable A lo largo Y a lo ancho De nuestra provincia Y en toda La República Argentina Tenemos que trabajar Para su discusión Ya para ir finalizando Queremos dirigirnos Y quiero dirigirme Especialmente A los legisladores Nacionales Nos duele Profundamente Ver como En estos meses Mientras los argentinos Esperamos soluciones Algunos Legisladores Siguen aferrados A prácticas Políticas Que solo Entorprecen El avance Del país No se puede Aceptar Que para Aumentarse Los sueldos El quórum Sea inmediato Pero para Aprobar leyes Que mejoren La vida De los ciudadanos Se tiren Los tiempos Parlamentarios Como nunca Antes se vio En la historia Democrática Argentina Esto va más allá De leyes específicas Para el campo Tienen que trabajar En una mejor vida Cotidiana De todos Para poder trabajar Crecer Y reinventir En el país El campo En su ritmo natural Nos enseña A confiar Y tener esperanza Por eso Nos ilusionamos Con las nuevas generaciones Y los nuevos Actores políticos De las nuevas gestiones En la ciudad En provincia Y en nación Esperamos Renovación En la ejecución De políticas Y una toma De decisiones Con coraje Y con valentía Permítanos Producir Con estabilidad Y con libertad Aseguren El desarrollo Sostenido De nuestras comunidades Esperamos Que estén A la altura Del desafío Y no caigan En el agujero negro De la política Tradicional Argentina Argentina No es un país Pobre Argentina Es un país Empobrecido Por personajes Políticos Que durante décadas Han desangrado A su propia pátria Por si no quedó Claro Argentina No le faltan recursos Argentina Le sobran ladrones Hoy Señores gobernantes Y legisladores Les pedimos Que escuchen No solo Nuestras palabras Sino el eco De ciertos De productores Que están aquí Y en cada rincón De nuestra querida República Argentina Es tiempo Es tiempo de actuar Es tiempo de legislar Es tiempo de ejecutar Políticas concretas Para asegurar Que el futuro De Argentina Crezca Desde la raíz El campo Nos enseña Todos los días Que con trabajo Y dedicación Las semillas Dan sus frutos Así Debemos trabajar Juntos Con paciencia Pero con firmeza Para construir Un país más justo Más próspero Y con más oportunidades Para todos Aprendamos De la naturaleza Aprendamos De la tierra Que es sabia Sigamos cultivando Con esfuerzo Constancia Y sobre todo Con esperanza Porque en ese punto Concluye El trabajo De todos nosotros Y el de todos ustedes Es en el trabajo Compartido Donde está el futuro De nuestros hijos Muchas gracias La participación Tremial En el sector De lo que cual Es fundamental Para garantizar Su representación Y aportar Al funcionamiento De la democracia A nivel nacional Esta labor Se refleja En CRA Con Fibrilaciones Rurales Argentinas Invitamos A Carlos Cantañani Presidente De CRA A compartir Sus palabras Señor presidente De su ciudad DE CRA Señor ministro Señor presidente Presidente De CARFÉ Le tengo que Agradecer La gentileza De cederme La palabra Y acá está El espíritu De las notidades Intermedias Tenemos tres ejemplos Claro Y estamos orgullosos De Francisco Caballera De Hacho Mándara Y Joaquín Erbilet Son tres funcionarios Que hoy Salen de la fila De un día Esto es comprometerse Y es muy importante Desde CRAFÉ Estamos recorriendo El país Llevamos Así 15 provincias Donde nuestra función Es venir A partir de cuenta A los promotores Contarles Qué estamos haciendo Y sin duda Como decía Leo Estamos viviendo Una política Distinta Y algo Novedoso Y yo creo Que Con el gobierno Tenemos Nosotros decimos Que alargamos Una carrera De obstáculos Y que el objetivo Lo compartimos Creo que Todo el sector Comparte Pero sin duda Que en esta carrera De obstáculos Vamos a tallar Diferentes miradas En algunos temas Para nada De esto Debe tocarnos Alejarnos Sino que Todo lo contrario Nos tienen que obligar A sentarnos A debatir Y consensuar Para encontrar Una solución Nosotros Desde CRAFÉ Queremos fijar Algunas posiciones Y lo hemos hecho A nivel institucional Una es La identificación Electrónica Individual Compartimos La idea Del proyecto Del gobierno Nada más Que nuestra mirada Con nuestra opinión Que debe ser Voluntario Y no obligatorio Después también Somos Ferdios Defensores De las fundaciones De la lucha Contra las dos Creemos que es Un sistema Virtuoso Y también Queremos dejar en claro Por cosas que se han dicho Que CRAFÉ Es impensable De CRAFÉ Nunca se nos Pensaría Dejar de vacuna Otro tema Que queremos Hablar Diría que estamos No sé si está nombrado Pero En la capital De la lechería Argentina Realmente Los mejores ejemplares Están acá Y me uno un poco A lo que dijo El presidente El CIGREA Sin duda Que a lo mejor Con algunas Modificaciones Pero es Un elemento Importante Y creo que Tenemos que luchar Entre todos Para una Comunacionalización Y la más clara Porque el productor No tiene que ser más Que el que Siempre es El que ejecuta O es La víctima Digamos Del mercado O el ajuste De los precios Ahí tenemos que ser Muy muy defensores Siempre decimos Que hay En la cadena Comercial Hay dos Elabones Que son Los más débiles Uno es el productor Que nos fija el precio Y el otro El consumidor Para ir terminando Referido a las Retenciones Es cierto Que el Gobierno No ha incluido Las Retenciones O el kit De retenciones En el presupuesto Para el año Que viene Creemos Que es un sector Que hace 22 años Que estamos Esperando esto Y por eso Desde CRAN Con algunas entidades Más Estamos Preparando un proyecto Para presentar A el Gobierno Es un proyecto Que es difícil Pero está En camino Para poder Presentarlo Y el tema Más candente Porque fuimos La entidad Que hace Un pocos días Nos retiramos Del BICET Hace dos años Que Habíamos ingresado En estos dos años Tuvimos más Preguntas Que Respuestas Que nosotros No compartimos Los Los temas Que nos quiere Intorar La Unión Europea Creemos que Tenemos Una producción Más que suficiente Para demostrar A la Unión Europea Que no debemos Hacer No hicimos Lo que hicieron ellos Y destruyeron El medio ambiente Y ahora Nos quieren obligar A nosotros Como país Esto es Una posición Que vemos Los dos días Se reunió La FARC La FARC Son rurales De Uruguay Bolivia Brasil Y también Tomaron el mismo Camino Lo hizo Brasil Estados Unidos Lo hizo Alemania Y antes de ayer Lo hizo Italia Quiere decir Que no estamos Errando el camino Y para finalizar Quiero dejar un mensaje A los A los A los A los A los A los Que yo creo Que son El futuro Del movimiento Y Estuvimos en Salta La semana Pasada Donde se va A realizar El Congreso Nacional de Ateneos Con la grasa sorpresa que hay más de 600 jóvenes inscritos. Esto demuestra el compromiso de nuestra juventud. Y bueno, el mensaje alentador a todos los productores, sabemos que estamos pasando momentos difíciles, pero sabemos que vamos por el buen camino, tenemos que reforzar los esfuerzos y sin duda que la salida de esta situación la tenemos en nuestro sector. Así que muchísimas gracias, felicitaciones Leo por la hermosa exposición y bueno, adelante todos los argentinos que nos tocan una tarea muy difícil, por delante. Muchas gracias. A continuación vamos a invitar al Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Cuccini, Ministro de Desarrollo Productivo de nuestra provincia de Santa Fe, para hacer uso de la palabra. Ministro, muy buenas tardes. En primer lugar, Leonardo, en tu nombre, saludarte, agradecerte la invitación y a toda tu mesa directiva de la sociedad rural de la sociedad rural de aquí, felicitarlos por este magnífico evento y por el hermoso predio e instalaciones que tienen para con esta comunidad, con la región y con la provincia de Santa Fe. Señor Intendente, un amigo Leo, gracias por compartir con nosotros también este acto. Y a todos los dirigentes que venimos compartiendo cada mes diálogos permanentes para con el sector tan importante hacerlo para nuestra provincia. Señor Senador del Departamento Castellano, también con gusto que estemos compartiendo esta actividad. Y a los señores legisladores de la Cámara de Diputados, que estén presentes, público en general. Decirles que traigo el saludo del señor Gobernador Maxi Viano Cullaro para esta inauguración. La he estado compartiendo el día de ayer aquí en esta exposición. El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, confirma el apoyo a lo que somos en la provincia de Santa Fe. Nuestra ADN, esto que muestra esta exposición. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué producimos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué potencia somos? Y aquí se encuentra el campo, se encuentra la industria, se encuentra el comercio, se encuentran los emprendedores, se encuentra la ciencia, las universidades, y por supuesto el talento, el recurso humano que creo que es lo más valioso que tiene la República Argentina, lo tiene Santa Fe, cada santafecino que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde con un solo mandato que aprendió en la vida, trabajar. Y eso creo que es lo que estamos fomentando, imponiendo, porque creo que todos los que estamos aquí provengo del interior de la provincia de Santa Fe, un pueblo muy pequeño, de mil habitantes, y sabemos perfectamente, aún, como me pasa a mí, no viniendo del sector agropecuario, mis padres no han tenido campo ni ninguna industria, pero que sabemos que cuando al campo le va mal, mi padre siendo un mueblero no vendía nada, y cuando al campo le va bien, dinamiza toda la economía del pueblo, de la ciudad, de la región, y también del país. Y eso creo que es lo que nosotros defendemos en todo momento para nuestra provincia de Santa Fe. Ustedes recordarán que iniciamos nuestra gestión teniendo que viajar bastante seguido a la ciudad de Buenos Aires, y lo hicimos junto con las entidades, para explicarle al Gobierno Nacional que de esta coyuntura se salía con dos caminos. Uno, el que el Gobierno Nacional está ahora llevando adelante, en equilibrio fiscal, porque no puede haber un Estado que funcione con más gasto de lo que recauda, y en eso acompañamos. Pero el otro camino era acompañando a la producción, y si ponía retenciones a la industria, que antes no tenía, y si le aumentaba las retenciones al campo, evidentemente íbamos a retroceder muchísimos años, porque estábamos más esperanzados que este Gobierno, que había prometido bajar impuestos. Bueno, no arranque con más subos de retenciones a la producción, que le saque la pata de encima de la cabeza. Y así fue que nuestro Gobernador, en un momento determinado, tomó posición y el resto también de las provincias, y los gobernadores se sumaron para ese pedido. Y el Gobierno lo entendió y escuchó, porque luego en la Ley Bases ya no estuvieron contempladas esas intenciones para con el sector productivo. Y algunas medidas, recién la nombraba el Presidente de la Sociedad Rural, se han tenido en cuenta para desburocratizar, para generarle más fuerza al sector productivo, quitar las retenciones a la lechería, surgiendo de certeza. También le dijimos al Banco Central de la República Argentina que quitara esa sobretasa que aplicaba al sector agropecuario cuando iba a solicitar un crédito. Era contradictorio, porque el Banco Nacional daba créditos, pero cuando el productor iba a tener una sobretasa. Bueno, fuimos dialogando como provincia de Santa Fe, llevando una postura con respeto, con datos, pero no por eso dejando de ser firmes. Y eso es el eje que nos puso el Gobernador. Nosotros creemos en la articulación pública-privada. Esa es nuestra estrategia de trabajo. Esa es la forma en la que tenemos que trabajar. Pero llegamos al Gobierno y notamos una diferencia. El sector privado hace las cosas bien. Invierte, reinvierte, analiza los datos. Pone todo su esfuerzo todos los días. Cuida su recurso que gana en la rentabilidad para volcarnos nuevamente al campo. Y es eficiente. Y para la estrategia pública y privada se necesitan dos partes. Y ahí falta la eficiencia en el sector público. Recién también el Presidente lo dijo. Y debo decir que cuando entramos, por distintas circunstancias, el Gobierno Provincial tenía déficit fiscal y deuda afrontante. Y el Gobernador pidió hacer un Estado eficiente. Primero redujo el gasto político. De 18 ministerios bajó a 11. y recortó todos los gastos de los funcionarios políticos. No que eso iba a salvar el déficit, pero iba a mostrar un acto de ejemplaridad para con todas las acciones que había que llevar adelante en el devenir del Gobierno. Y también empezó en cada ministerio a controlar el funcionamiento administrativo. Se controlaron licitaciones. Solo por contarle dos, en el servicio penitenciario se compran los alimentos para los detenidos. Con el solo hecho de poner más proveedores que compitan, controlar las licitaciones hizo un ahorro de 7.000 millones de pesos. En la compra de medicamentos, de altos costos, de insumos de alta complejidad, que antes se compraban en distintos lugares del territorio santafesino. Con el solo hecho de centralizar esa compra, se están ahorrando 10.000 millones de pesos. Así podría enumerar muchas acciones. Que eso hace al Estado más eficiente. No alcanza a llegar a la función pública y ser honesto. No robás, ya te haces ser honesto. Lo importante también es ser eficiente y cuidar los recursos que entran al Estado de la provincia, porque son ni más ni menos que los impuestos de cada santafesino. Y el gobernador pidió eficiencia para que los recursos vayan a tres lugares fundamentales. Seguridad. Por eso se compraron por primera vez 1.000 patrulleros. Educación. Se puso un sistema de infraestructura para poder contar con 1.000 aulas en este año en la provincia de Santa Fe. Y también producción. Y allí estamos trabajando con equipos técnicos que hemos sumado, también aquí fue destacado, a quienes integran el Gabinete de Desarrollo Productivo, provienen muchos del sector. Conocen al sector. Y esa es la impronta que le estamos dando a nuestro Ministerio. Territorio, escucha, que podamos dialogar y que podamos resolver cualquier diferencia que podamos tener, porque en el fondo estamos queriendo acompañar al sector productivo. Y así fue que nos juntamos con todas las entidades financieras, Banco Provincia de Santa Fe, Banco Nación, el Banco Vice, las agencias de desarrollo, el Consejo Federal de Inversiones, el Banco Municipal de Rosario. Y fuimos a pedirle que todas las líneas de crédito puedan estar orientadas al sector privado. 44.000 millones de pesos volcaron al sector privado. La provincia de Santa Fe financió tasa. La financió de los abarros que recién nombré que hizo el Estado de la provincia de Santa Fe. Es devolverle al sector productivo el cuidado de los recursos que ingresan al Estado. Y ahora estamos en breve para dar microcréditos a los emprendedores a través de los municipios y las comunas, con fondos rotatorios. De esos 44.000 millones de pesos, casi el 50% fue para el sector ganadero y para el sector lechero. Sector al que fue, en donde conformamos la primera mesa de lechería, la primera semana que asumí. Y allí empezamos a trabajar en cómo fortalecíamos a ese sector. Y eso creo que fue muy importante. También hay que acompañar a la producción en la innovación. Y allí estamos llevando adelante una inversión que cuando llegábamos tenía un presupuesto de 150 millones para invertir en la innovación del sector productivo. Lo hice elevar a 1.200 millones de pesos. Federalizar el programa para que en los 19 departamentos, el campo y la industria tengan a la ciencia al lado para que aquellos programas de asistencia en donde las empresas y los establecimientos agropecuarios puedan mejorar sus procesos productivos con toda la tecnología que hoy está demandando la competitividad. Esa es otra política activa. La tercera, muy importante, es un programa de capacitación. El programa Impulsa. Estamos llevando adelante 2.078 cursos articulándolos con las instituciones públicas y privadas. Lo hicimos porque un año y medio atrás, junto al gobernador, recorrimos todo el espinero productivo. Y lo que se nos decida es que faltaba capacitación laboral para que los jóvenes donde vivan puedan ir a trabajar en la empresa que más mano de obra da. Y eso no estaba ocurriendo. Siempre cuento un ejemplo. Un ejemplo en el sur de la provincia. Una empresa que tomaba mano de obra y que hacía transmetones. La escuela pública. Y allí no estaba enseñando la finalidad de soldadores que era lo que necesitaba. Y traía todas las semanas 20 soldadores de Benótuerto. Hace un año atrás tenía un costo de 500.000 pesos por semana para traer esos soldadores. Hace tres semanas atrás inauguramos el curso de soldadores en esa misma empresa como símbolo de que cuando escuchábamos y queríamos cumplir lo hicimos. Y también estamos trabajando mucho. Y es, les diría que nuestro mayor desvelo todos los días. El sector productivo tiene todo para crecer pero le falta infraestructura. Y le falta infraestructura eléctrica y por eso el gobernador determinó que la empresa provincial de la energía ahora pasa a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo. Está en nuestra área. Es un desafío. Y primero también allí estamos acomodando una empresa que cuando llegamos presentado un déficit de 30.000 millones de pesos al primer semestre no hay empresa provincial de la energía que pueda proyectar obras si tiene déficit. La estamos hallando. Y estamos al mismo tiempo con obras de 65.000 millones de pesos llevando a toda la provincia de Santa Fe. Y en el Fondo de Electrificación Rural 12.000 millones de pesos se van a licitar este año. El 50% o el 60% es para el sector lechero. Lo mismo que en caminos productivos. Estamos con un presupuesto de 8.000 millones de pesos y lo llevamos a 12.000. El 50% de esos caminos productivos lo estamos llevando acá en la cuenca del sector lechero, en el departamento castellano, San Martín, San Cristóbal y también en las colonias. Y el otro 50% que damos ripio se los estamos dando la prioridad donde estamos también en otros lugares de la provincia. Porque es imposible llevar ripio a toda la calzada natural. Hay que poner plan y prioridades. Y por supuesto hemos hecho el anuncio más importante para la provincia de Santa Fe. Los 6 gasoductos troncales que lleguen a los distintos puntos de la provincia para que nuestras industrias sean competitivas. Hoy hay injusticia en el interior de la provincia. Compiten entre sí. Algunas lo hacen por leña aún y otras sin gas natural. Y ni hablar de los vecinos que tienen que todavía recurrir a la garrafa para poder tener gas domiciliario. Esas injusticias cambian por el solo hecho de que haya un Estado que decida hacer una infraestructura. Porque lamentablemente hemos quedado presos de los entes reguladores de inversiones que no han llegado a distintos puntos de la provincia y que han permitido que en muchos lugares de las industrias se puedan desarrollar. Esta es la Santa Fe que estamos queriendo construir juntos. Como lo dijo recién el presidente de la sociedad rural. Que encontremos en el debate que encontremos en el diálogo qué rumbo estamos tomando. De la defensa del campo de la defensa de la industria del comercio y de los emprendedores el gobierno de la provincia de Santa Fe no se mueve. El corazón productivo de la República Argentina está en la provincia de Santa Fe. A nosotros por lo menos en lo personal a mí me mueven dos convencimientos. Uno es que Santa Fe tiene destino de grandeza y el segundo es que tenemos todos por delante. Muchísimas pero muchísimas gracias. 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 Desde hace 16 años la apertura de extranjeras permite el acceso a la pinta central pero también es un signo que busca